Ya lo veíamos, el presidente del Partido Socialista busca atraer a Marco Enrique Zuminami a participar en las primarias de la oposición. Para conversar sobre este tema y el llamado del gobierno a la ex-presidenta Bachelet a que pida perdón por el caso Zunami, está con nosotros a esta hora el presidente del Partido Socialista y diputado Walter Andrade. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, gracias por venir. Muy buenas noches. Diputado, ¿en qué consiste específicamente esta invitación? ¿Qué características tiene? ¿Qué condiciones tiene? Bueno, es eso, una invitación y condiciones no tiene ninguna, salvo la disposición a asistir a la invitación. Es una nota que le envié, una nota formal, por escrito, que le envié a la sede del Partido Progresista para invitarlo a una reunión para este día viernes a las 9.30. Hoy día por la tarde ha llegado una nota al Partido Socialista donde me señalan que Marco Enrique no está cumpliendo el rol de presidente del Partido Progresista en este momento porque ha declinado el tanto sea candidato, así que estaría en disposición de asistir la presidenta y entiendo también el secretario general del Partido Progresista. Condición ninguna, solo la disposición y la buena voluntad. ¿Pero no hay una condición de que el que vaya a primaria vaya a primaria en todos los cargos? Ah, esa es mi opinión. Yo tengo la impresión de que si hemos valorado tanto la primaria, no veo por qué razón para algunas cosas sirve y para otras no. Y en consecuencia, mi percepción es que debería ser esa una línea de conducta. ¿Pero no hay una condición? No, no, no. Este es un diálogo que se inicia y en consecuencia allí haremos presente nuestro punto de vista. ¿Y por qué deciden invitar a Marco Enrique Sominami cuando hasta hace un tiempo parecía una opción descartada en parte de la Constitución? Lo que pasa es que llevamos prácticamente dos años con decides de todo tipo, que yo les avisé, que yo los invité, que es mentira, que yo los he invitado no sé cuántas veces. Y la verdad es que nunca hemos formalizado aquello. Yo sé que Marco ha hablado con algunos presidentes de partidos de la oposición, pero nunca hemos formalizado. Y a mí me parece que hablar con el Partido Socialista, que fue su partido, donde él además se construyó en la política, y además invitarlo a la sede del que fue su partido también creo que facilitaría un poco ese diálogo. Pero esta vez lo hicimos más formal porque precisamente para evitar estos dimes y diretes, estas cosas que de pronto lo que hacían más bien era enturbiar una invitación que debiera tener esa formalidad. ¿Pero cambió algo en la relación entre Marco Enrique Sominami y la oposición o el Partido Socialista que ahora se den las condiciones como para sentarse a conversar al menos? Desde el punto de vista nuestro no, nada. Nosotros hace más de dos años y tanto, por lo menos yo desde que ejerzo la dirección del Partido Socialista, este es mi segundo periodo, recuerdo que en el primer pleno del Partido Socialista, en la inauguración de mi conducción, hablé de articular un entendimiento del PRI al PRO, me acuerdo que lo señalé así derechamente. Así que desde el punto de vista nuestro no hay ninguna novedad, ha sido siempre nuestra convicción. ¿Pero en la práctica les parece atractivo tener, por ejemplo, en las papeletas a miembros del PRO, en lo que son los cargos para parlamentarios, para senadores, no tenerlos como grandes rivales en las presidenciales, poder establecer una alianza y tener una competencia a lo mejor menos dura, aunque Marco Enrique no vaya, en la papeleta de la primaria presidencial? Nosotros tenemos varias convicciones. La primera es que la envergadura de la tarea para el próximo periodo, en que la centralidad ya no es la lucha contra la pobreza, sino que la lucha contra la desigualdad, requiere de un liderazgo que tenga una gran fortaleza, una gran legitimidad. Por eso nuestra aspiración es que nuestra candidatura obtenga el chunfo en la primera vuelta. Si las elecciones fuesen el próximo domingo, Bachelet sería un guía presidenta en la primera vuelta, pero eso sería el próximo domingo, y las elecciones son en noviembre. Y en consecuencia, todo esfuerzo que hagamos en esa dirección, a mí me parece que bien vale la pena. Y en segundo lugar, precisamente por la misma naturaleza de lo que hemos mencionado, la envergadura de la tarea, nos parece que configurar un elenco parlamentario y un parlamento que sea coherente con este esfuerzo es también un dato clave. Y para eso necesitamos una lista de candidatos que sea amplia, plural, muy representativa, pero que al mismo tiempo tenga compromiso con esta perspectiva. Y eso es lo que hay que construir. La experiencia municipal nos demostró que desde la unidad podemos obtener buenos resultados. Y si podemos ampliar esa unidad, bueno, bienvenido sea. Ahora, hasta donde sea posible, usted comprenderá que a lo imposible nadie está obligado. ¿Condiciones para formar una lista más amplia que van amarradas también a un acuerdo programático? Porque esas parecen ser las condiciones que pone el PRO para sentarse a conversar algún tipo de acuerdo. Mire, yo creo que requisitos básicos para participar en una perspectiva desde la oposición son dos o tres lo central. Uno, si vamos a jugar la alternativa en la primaria, lo primero hay que hacer un compromiso que vamos a respetar el resultado. No tiene sentido participar en la primaria si después no es vinculante. Segundo, es evidente que tiene que haber un mínimo, una base programática mínima común, que también nos compromete y nos obligue. Y en tercer lugar, un compromiso inequívoco con lo que va a ser la conducción que intentemos ganar para este país. Si la primaria determina que la candidatura es tal y esa candidatura termina siendo la presidencia de la República, lo razonable es que todos los que participamos en este esfuerzo seamos coherentes con esa decisión ciudadana. ¿Y usted cree que se va a llegar a una primaria presidencial en la oposición? Yo creo que sí. En la oposición no tengo dudas. Porque Marco Enrique estaría a lo mejor corriendo por fuera porque si no desaparece. Lo mismo podría ocurrir con Andrés Velasco y eso lo quedaría Claudio Rego y eventualmente el senador Gómez. Yo he reconocido con mucha franqueza la disposición de Andrés Velasco de reiterar su disposición a participar en esta primaria de la oposición. La democracia cristiana hizo una primaria y eligió allí su candidatura para ser parte de este esfuerzo. Entiendo que José Antonio persiste en esta misma opinión que ha tenido desde mucho rato. Y en consecuencia siento que va a haber primaria de todas maneras de la oposición. Ahora, si en esta primaria participan otros, bueno, hay todavía plazo para inscribirse y en consecuencia los tiempos permitirán que esto suceda. Pero yo creo que va a haber primaria. Pero incluso Marco Enrique Jominami hace un par de semanas en una entrevista en un diario decía que él creía que no iban a haber primaria. Bueno, yo creo que está... lo que él crea usted comprenderá que excede con mucho... Pero si van a conversar o van a sentarse a conversar, para tratar de incluirlo en unas primarias en las que él no cree, ya partimos de un punto de la partida. Intentaremos convencerlo de lo contrario. Él ha tenido históricamente una relación con el Partido Socialista. Él fue diputado electo desde el Partido Socialista, aunque mantuvo su independencia. Usted lo conoce bien. Lo conozco bien, nos conocemos bien. Y por eso siempre he pensado que este diálogo debería ser más fácil, porque, como usted bien lo ha señalado, nos conocemos mucho y muy bien. Así que eso debería ser un factor que facilitara aquello. De pronto se puede transformar en un factor que haga más difíciles las cosas. Pero lo importante es que el día viernes tengamos la mejor buena voluntad y por lo menos la disposición nuestra es que esa buena voluntad exista. Ahora, bueno, si no hubiera esta primaria, porque hoy día el PPD ha dicho que va a proclamar a Michelle Bachelet el próximo 6 de abril. Ese es otro elemento que se suma a las pistas de que podría no llegar a haber una primaria. ¿Se deslegitima la opción presidencial de Michelle Bachelet? ¿Llega igual? ¿Cómo lo ve? A mí me ha sorprendido un poco la declaración del presidente del PPD cuando hablaba que no tenemos plan B. La verdad que aquí no hay ni plan A, ni plan B, ni plan Z. Bueno, eliminémoslo de plan Z que trae otro tipo de recuerdo. Pero aquí había un solo plan, que es la primaria. Es decir, nosotros vamos a respaldar la candidatura que emane de la primaria de la oposición que se realizará el 30 de junio. Ese es el único plan que hay. Y en consecuencia será quien emane de aquello nuestra candidatura. Nosotros pensamos, y para eso tenemos un tiempo todavía de espera, que vamos a tener una candidata que además goza con el respaldo ciudadano magnífico. ¿Cree que va a salir Ilesa en el proceso judicial en torno al tsunami? Hoy día conocíamos declaraciones de... Ya sucedió aquello. Es una pregunta un tanto extemporánea. Porque ya había un pronunciamiento al respecto. Si bien es cierto, la investigación aún no se cierra. Hubo una comisión de investigadores en la Cámara de Diputados para eventualmente establecer algún tipo de responsabilidad política. Pero yo lo digo en la opinión pública. Veamos la encuesta. Le hago un... No un desafío sería un... Pero preguntémosle a la opinión pública. Preguntémosle a la gente. Yo he estado en mi distrito. Hay muchos otros colegas que están ya preparando su campaña. Y en general, la percepción que tiene, por lo menos lo que uno recibe, es que este no es un tema de la gente. Pero el gobierno dice que hay un nuevo antecedente. Que la presidenta, según el informe que aparece ayer, asume una responsabilidad política. Pero discúlpeme, la presidenta fue presidenta cuatro años. ¿Alguien se puede sorprender que ella asume una responsabilidad política? Si ella fue la presidenta de Chile. Esto es insólito. Pero responsabilidad política en este caso. No, no, pero si la responsabilidad política de un presidente respecto a toda su gestión presidencial. No solo respecto a este caso, sino que respecto a todos los aciertos y desaciertos. Si cuando uno dirige y preside un país, asume esa responsabilidad. Ahora, si había responsabilidad política que pudiera ser objeto de algún método de una sanción. Bueno, ¿por qué no interpusieron un juicio político? Si para eso hay tiempo y plazo que la ley establece. Las comisiones investigadoras de la Cámara, ambas presididas por diputados de la UDI. La primera, el diputado Ulloa, que hizo una buena investigación, determinó que no había responsabilidad. La segunda, que fue una mala comisión porque además fue sesgada, que también presidió un diputado de la UDI. Terminó, cuando llegó el momento de votar, que se rechazó el informe. ¿Y qué es lo que dice entonces la presidenta en esta última declaración? No, no. Es que eso es lo insólito. Mire, aquí cada vez que sucede alguna cosa de esta naturaleza, resurgen ciertas odiosidades. Y eso tiene una explicación, ¿no? No es tan difícil de entender. ¿Sabe cómo se llama eso? Miedo. La derecha tiene miedo. El gobierno tiene miedo. ¿A qué le tiene miedo? Al tremendo respaldo que tiene Chile. Y todas estas campañas, odiosas campañas, en las que ahora incluso se hace parte, desgraciadamente, la propia vocera. Qué lástima por ello. Qué lástima que la vocera termine en esto. Cuando tendría que dar otro tipo de explicaciones. Que no explique por qué Pereira sigue en su cargo cuando el presidente ya dijo que se había evocado. El presidente está interdicto. O sea, el presidente hoy día depende de lo que diga el contralor. Mejor entonces empecemos a preguntarle todo al contralor. Yo no sé si para resolver el problema de los marinos que fueron cantando por viña habrá que preguntarle al contralor también. O respecto a los concursos mal hechos para resolver algunos amigos en la subsanitaría de las Fuerzas Armadas, tendrá que resolver finalmente el contralor. Porque si el contralor va a resolverlo todo, tenemos presidente interdicto. Diputado, se nos acaba el tiempo. Una última pregunta. Lo veo muy bronceado. ¿Estuvo en Capurca? No, 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 nada, nada, el sol de mi distrito, que es bastante fuerte de vosotros, sobre todo en San José de Mayo. Muchas gracias. Gracias a ti, muy buenas noches, que estén muy bien.